Para la cámara de K2, el corrido del compa Brandon, dice Voy a cantarles unos versos, de un buen amigo que le gusta en los corridos He nacido aquí en Piguana, con homenaje en los cerajas Dice que se le miraba que iba a ser hombre de acción Es canijo y decidido, es bueno para el trabajo, pues su padre lo ha enseñado Pero para eso empezarse, se va pa' los anedales Fue en un acro con que evita, se le pierde el chabalón Te gustan mucho los pares, con botellas de bujana y también cerveciolada Invita a doñas nuevitas, con la sella muy bonita Escoge la que le guste, luego le da sus caricias Este es el compa Brandon, siempre pida bien pendiente para cualquier situación Es muy bravo por herencia, por sus venas corre sangre Y arriba todos los cuelos porque su nombre dio amor Me quedo compa Brandon